Primero soluciones, después oposiciones. Primero soluciones, después oposiciones. Primero soluciones, después oposiciones. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Los que estamos y los que no han podido venir. Vamos a hacer una lectura, un manifiesto, al igual que se está haciendo en este momento en el resto de comunidades autónomas por nuestros compañeros interinos de otras administraciones. Y deciros que los empleados públicos temporales de la comunidad autónoma de Cantabria y de otras comunidades autónomas salimos a la calle ante la amenaza de un ere encubierto. Que podría llevar al desempleo a una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores. Se ha calculado una cifra de entre 700.000 y 900.000 afectados. Ahí es nada. Miles de ellos en Madrid y en otras comunidades. Sin duda, el mayor ere de la historia. Según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en septiembre de 2016, la Administración Española, y estamos hablando de la Administración Estatal, Autonómica y Local, viene realizando durante años contratos, nombramientos en fraude de ley, abusando de la temporalidad y utilizando relaciones laborales de duración determinada para cubrir necesidades de carácter permanente, incumpliendo lo establecido en las cláusulas 4 y 5 de la Directiva de 1999-70 de la Comunidad Europea sobre el trabajo de duración determinada. El empleo temporal en la Administración Pública, tal y como recoge el artículo 70 del EBE, debe tener un límite de tres años. Y la legislación estatal debería incluir la sanción para el empleador y la compensación, indemnización, para el empleado en caso de incumplimiento. Cosa que hasta ahora no sucede. Frente a esto, y bajo la advertencia de la Unión Europea de sancionar al Estado español, con una multa de 100 millones de euros, si no reduce la temporalidad al 8%, hay que decir que esta multa la vamos a pagar todos los ciudadanos, por el incumplimiento de las Administraciones. Hay que tener claro eso, que pagamos todos, pero incumplen unos. El Gobierno, junto con los sindicatos con mayor representación en el ámbito de la función pública, CESI, UGT y comisiones, firmaron un acuerdo el 29 de marzo de 2017, que con el nombre de Mejora de Empleo Público, no solo no se penaliza el fraude de ley, sino que puede suponer el despido de miles de trabajadores. Hablamos de miles de familias, con mucha antigüedad y experiencia. Estos trabajadores se pretenden sustituir por otros más nuevos y, lógicamente, más baratos, con menos derechos. Vaya mejora de empleo, compañeros. Vaya mejora de empleo. Con este Gobierno y sindicatos, no solo no se reconoce el fraude de ley, sino que hacen un sistema selectivo normal, de OPE, ordinaria. Y así nos cargamos de un plumazo a todos los interinos. Con estas medidas, no vemos claro que hay una verdadera voluntad política ni sindical de querer resolver la situación. Si de verdad estos actores hubieran querido reducir la temporalidad y estabilizar la situación de miles de trabajadores que ocupan plazas de fraude de ley, con nombramiento o contrato fijo, existe una medida que podría haber aplicado y que viene recogida en los artículos 61.6 y 61.7 del EBEP. Consistiría en convocar una oferta de empleo público a través de un proceso selectivo de concurso de méritos, que se puede llevar a cabo en situaciones de excepcionalidad. Vamos a ver si esta no es una situación excepcional. Hablamos de 700.000 a 900.000 interinos. Yo creo que es suficientemente excepcional, como la que ahora tenemos. Y que para llevarla a cabo solo haría falta voluntad política y sindical. Casi nada. Voluntad política y sindical. Eso es lo que reclamamos. Para el personal funcionario estatutario haría falta articular una ley. Para el personal laboral solo haría falta una negociación. La medida para resolver casi todos los problemas en la temporalidad que existen en las administraciones públicas resolvería el fraude de ley, convertiría en fijos a miles de trabajadores y reduciría la temporalidad a unos niveles decentes y asumibles. Y aseguraría, además, una mayor calidad de los servicios públicos. Además, la aplicación de tal medida sería a coste cero, ya que las plazas que se ofertarían con carácter excepcional ya se están pagando, están ya presupuestadas. ¿Qué exigimos ante esta situación? Para que quede muy claro, ¿qué exigimos? Exigimos el reconocimiento de oficio por las administraciones públicas del fraude de ley de todos los empleados públicos, sean funcionarios estatutarios o laborales, que lleven más de tres años en situación de empleo temporal en cualquier administración pública. Primera petición, reconocimiento de oficio del indefinido no fijo. Además, exigimos la paralización de las ofertas de empleo, plazas de estabilización que afectan a estas personas, personal temporal y el fraude de ley, hasta que se regularice su situación laboral. No es de recibo que se esté tomando posición en plazas donde los interinos llevan 15 o 20 años y se les echa a la calle sin más. Seguida adelante, podría suponer que la administración tenga que hacerse cargo de indemnizar, o sea, si no declara indefinido no fijo, lo que puede pasar es que la administración tenga que hacerse cargo de indemnizar e incluso readmitir a cientos de miles de trabajadores y al pago de los salarios durante el periodo en que puedan durar los juicios. Es decir, miles de millones de euros y posibles responsabilidades patrimoniales en las que tendrán que responder los gestores públicos que las acordaron. Nuevamente pagamos los ciudadanos. La regularización pedimos mediante concurso de méritos basado en el cómputo de la antigüedad, como único mérito objetivo de valoración de los trabajadores en fraude de ley, aplicando las normas que para estas situaciones excepcionales recoge el ordenamiento jurídico. Cualquier alternativa negociadora que no conlleve la consolidación del 100% de las personas aceptadas no será admitida. A partir de la solución de esta situación de excepcionalidad, pedimos convocatorias de OPE regulares, bienales como máximo y ejecución de las mismas dentro del plazo improbable de tres años. O sea, pedimos que se cumpla la ley para cubrir todas las plazas perdidas o que hayan quedado vacantes. Acabar con la temporalidad de nuestros empleos hoy es lograr este objetivo para posteriores convocatorias de plazas públicas que por su condición deban tener carácter permanente y la mejor garantía de unos servicios de calidad al ciudadano. En definitiva, lo que estamos diciendo es que los que están se quedan. Los que están se quedan. Los que están se quedan. ¡Aplausos! 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 A la asociación de parados muchísimas gracias por vuestro apoyo al resto de compañeros y desde luego a todos los que habéis venido muchísimas gracias por asistir a los que queréis el problema y a los que estamos en la mullación y al final nos abren a todos gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias.